en la hora de la verdad llega el editorial de fernando londoño en la excelente entrevista que nos dieron la doctora vanessa kaiser una doctora en ciencia política enteraísima de los asuntos económicos políticos sociales que se viven en su país en chile pudimos advertir que no cambian mucho las cosas en cuanto al sistema de contradicción que hay en la política moderna o nueva digámoslo no moderna o nueva en estos países de suramérica la contradicción entre la economía estatista la economía intervencionista donde el estado es todo como en mussolini como en las épocas más asiagas del totalitarismo europeo del fachismo específicamente enfrentado al principio liberal donde son las economías individuales donde la iniciativa de la gente donde es el trabajo de las personas desde luego dentro de un marco jurídico apropiado el que produce riqueza el que trae desarrollo el que le da hasta donde se puede lo que simón bolívar llamaba la felicidad de los pueblos pues bien esa contradicción ahí está patente chile fue un país democrático en la época previa a aquel desastre que fue la elección de allende no con mayoría de los votos sino que la democracia cristiana el señor frei le entregó a allende la mayoría que necesitaba para imponer un gobierno que él estimaba iba a ser él el señor frei estimaba que podía ser respetuoso de las libertades individuales y de la libertad de empresarial mentiras mentiras una vez en el poder allende no fue otra cosa que una réplica del comunismo cubano del comunismo de fidel castro fidel castro estuvo personalmente en chile varios meses instaurando ese sistema de oprobio totalitario en el que se movió chile en la época de allende hasta conducirlo a la miseria absoluta de la cual se pudo rescatar gracias al golpe de estado del general pinochet pero sobre todo al sistema liberal económico que montó lo que se llamaron los los amigos de la democracia liberal esos amigos de la democracia liberal salvaron a chile lo llevaron por la senda del progreso del desarrollo del desarrollo de la creatividad e hicieron de chile el país más desarrollado de toda américa eso fue lo que ocurrió en la época de los chicos economistas que al servicio de allende pudieron montar una economía liberal la contradicción sigue siendo la misma la contradicción entre los totalitarios los que piensan que el estado es el que trae ventajas y que trae justicia y que trae desarrollo popular como lo quiere algún petro en colombia o como teóricamente lo quería también el chávez en venezuela y ahora nicolás maduro con los resultados que son los mismos los mismos donde hay libertad donde hay empuje para la gente donde hay un marco que permita el desarrollo de la empresa de la iniciativa individual hay riqueza hay bienestar hay desarrollo y por eso china la ultra comunista china tuvo que montar un sistema económico liberal para salir de la miseria para salir del overall raíz de la bicicleta para convertirse en la segunda potencia económica del mundo gracias al liberalismo económico cuál ha sido el país más próspero del mundo los eeuu no caben ninguna duda y europa ha tenido una posición ambivalente que cuando predominan los sistemas socialistas traen de consigo la reducción de la capacidad de crecimiento y del bienestar de la gente y cuando hay desarrollo liberal trae bien andanza trae bienestar trae desarrollo económico la contradicción es la misma exactamente la misma sólo cabe agregar que ese sistema el sistema estatizante el sistema como el que quieren imponer en colombia donde todo sea estatal la educación la salud las pensiones de jubilación todo todo por el estado todo con el estado nada contra el estado como quería mussolini eso es completamente fascista pues bien ese sistema no trae sino miseria pobreza abandono retraso hemos caído en ese sistema tal vez sin advertirlo suficientemente aunque cuántas veces lo dijimos cuántas veces lo advertimos con que voces desgarradas por el dolor de lo que podía ocurrir no le hicimos saber al pueblo colombiano lo que vendría con un gobierno de gustavo petro pues llegó llegó y ahí estamos estamos en un problema de estatización que es una cuestión de empobrecimiento colectivo estamos a portas de la recesión económica lo que no ocurría en colombia hace muchísimo tiempo si este trimestre que empezó muy mal con los datos de octubre se mantienen en noviembre diciembre estaremos técnicamente en recesión es decir en hambre en pobreza pero pues que crezcamos al 0.2 por ciento no es ningún consuelo lo decía el presidente uribe cuántas veces colombiano se puede dar el lujo de crecer por debajo del 5 por ciento un crecimiento del medio por ciento del 1 por ciento es una miseria una caída debajo del 0 no es una miseria es una catástrofe en eso estamos y es la contradicción entre dos sistemas el sistema político totalitario donde el estado es todo o el sistema político liberal donde el estado permite el desarrollo de la gente dentro de un marco que garantice la justicia y que más garantice el equilibrio social pero sobre todo que le dé respaldo a la iniciativa individual a la creatividad de la gente al poder multiplicador de las oportunidades que nacen de la empresa libre de la empresa privada en eso estamos queridos amigos y en eso estamos terminando este año 2023 entre dos formas posibles de la política hemos acogido la forma totalitaria la fórmula del señor petro con sus gritos con sus ademanes con sus desplantes y con su sentido totalitario todo dentro del estado todo por el estado nada contra el estado fórmula de musolili eso es señores fascismo puro estamos a las puertas de un sistema fascista cuando termina para nosotros y para todos este año 2023 esperamos que llegue un 2024 donde la gente haya meditado mejor las cosas las haya entendido y la presión del pueblo obligue a gustavo petro a oír lo que ese pueblo le dice y a cambiar fundamentalmente de rumbo hacia la libertad hacia la democracia hacia el emprendimiento de la gente y no hacia el gasto del estado esperemos que así sea www.lahoradelaverdad.com.co escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet opinión deportes cultura y entrevistas visítenos y participe www.lahoradelaverdad.com.co pase la voz